3, 2, 1 Calle 7 Señoras y señores, de esta manera inicia una nueva semana del campo de batalla de Calle 7 Panamá con la precisión en paleta Acá está el equipo rojo y amarillo buscando los primeros 100 puntos de la semana Gustavo en el carril de la fiebre Dimas en el carril de la furia No es fácil colocar el balón Paliándose de la paleta, usted lo sabe DJ Ross ¿Cómo está usted DJ Ross? Lo extrañamos Bueno, para la próxima DJ no pasa nada Claro que sí Claro que sí, hombre Ahí va Gustavo A dar la primera campanada del encuentro Uy, hay una retención Una retención en el carril amarillo Alfredo, no me di cuenta por qué fue la retención Allá va usted a preguntar A los dos pies en el cubo táctico Norma básica Gustavo No Sigue la norma y le colocan esos 5 segundos También suena la campanada del lado rojo Por parte del equipo amarillo Marlene Por parte del equipo Ross Oiga Alfredo Oiga Alfredo Qué complicado esto allá en bocas Ahora que veo a las niñas en el campo de batalla Al pobre pollito le tocó ser jurado Sí, jurado De una cuestión muy complicada Sí, o sea, pero una cuestión muy complicada Sí, 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 tuvo que sacrificarse nuestro pollo Usted sabe que un tipo con convicción fuerte y demás Tuvimos que sacrificarlo Pues jurado en la pasarela de bikini Ay, Dios mío Toda mi hermenza Sí, qué problema Pobre pollito Yo me imagino lo preocupado que le estaba Molesto Molesto, serio Totalmente Bravo, de hecho Bravo, muy bravo A veces hay que hacer sacrificio, pollito Así como lo que hizo Daniel Y eso se trata de este trabajo De sacrificarse todo el tiempo Yo debería sacrificarme un poquito más Usted se quiere sacrificar Yo quiero sacrificar Quiero que lo tomen en cuenta para esos sacrificios Para otro viajecito así sacrificado Alfredo No me molesto Alfredo se trabajó duro Es verdad Mira, entre broma y broma Y uno habla del sacrificio Pero no fue nada fácil Nada fácil, la verdad Pareciera sarcasmo lo que te estoy contando No, no, no Yo le creo Yo le creo Mientame que me gusta Eso, gracias Raz Ay, Raz Imagínate que yo tuve que hacer de DJ allá ¿Qué? El DJ Domínguez Usted se imagina el desastre en la escuela Él quería ser el DJ Dios mío Teníamos que esperar las pistas Era una locura Se pausaba la música Lo hizo, lo hizo Hay que obviamente darle el valor a que Domínguez lo hizo Pero no es fácil No es fácil No es fácil tener que ir a las 5 de la mañana A montarse en un bote Para trasladar todo el equipo de estructuras y demás Que iban a utilizar en la isla Es como lo dice él No, pareciera que no fuera tan Que fuera fácil Que fuera divertido Pero hubo un trabajo muy involucrado Ustedes se van a dar cuenta Por allá, Pablo El equipo de producción El equipo de jueces El DJ Domínguez Muy involucrado también Y bueno, Rosy también Muy involucrada Con el sol Para llevarles el desafío caribeño Y que la verdad Como bien lo dijo Daniel Todo salió espectacular Es más Al día siguiente llovió Al día siguiente llovió Y infórmene Porque hay gente que llegó Hoy de Boca, Marco Imagínense ¿Ah, sí? Sí Gente que casi se cae en la isla ¿Ah, sí? Dice que era Un torrente de agua Oh Que caía desde ayer Hasta hoy Que no ha parado De llover en bocas Bueno Como ya lo bien lo dijimos Estuvimos bendecidos entonces Con este desafío caribeño Oiga Y cuando llegaron a la isla No habían tomado en cuenta Un pequeño detalle ¿Cómo? Un pequeño detalle Llamado Mareas Señor Porque cuando vieron el scouting Vieron que era espectacular el lugar Pero Se les olvidó Que tenían que revisar La tabla de mareas Porque cuando la marea sube Adivinen qué pasa Alfredo ¿Qué pasa, Marco? No hay playa ¿Qué? Desaparece la playa El agua llega hasta las palmeras Allá la vida ¿Y qué hicieron? ¿Y cómo hizo, Domínguez? ¿Cómo hizo esta logística entonces? Bueno, entre el equipo de jueces Y el equipo de producción ¿Cómo corrieron el agua Para poder competir? Empezamos a remar hacia afuera, Marco Con un bote No, lo que hicimos fue que Lo que hicimos fue que Se hizo Las pruebas Las invertimos La que iba a ser acuática Era un ejemplo La segunda prueba del día La colocamos de primera Para poder utilizar Y darle Darle el tiempo Al tiempo A la redundancia Y que bajara la marea Incluso tuvimos que En esos últimos minutos Hubo un tema de duda Porque ya empezamos De repente a buscar Algún punto Aquí, otro punto allá Porque claro Todo el mundo empieza A darte una sugerencia Y dicen Bueno, y si hacemos esto acá Y si vamos para acá Y ahí donde La jefa le decía La jefa Yo, Rosa Olvidémonos de la marea Vamos a hacer lo que Vamos a hacer aquí ya No me hablen más de la marea Tenemos buen sol Trabajemos aquí Y después Obviamente La playa está llena De desechos naturales De ella Que si palmera Que si el residuo Del mismo mar De algas Que se pone negro Y eso en televisión No es que se va a ver Muy agradable Así que una limpieza Desde que llegó Desde que llegamos Una limpieza Hasta Eso de las nueve Que empezamos a montar La primera prueba La verdad es que Un trabajo muy Muy arduo Toda la mañana Desde las Bueno, esto lo vamos a hablar ahora Cuando estamos adelantando La noche Vamos a meternos de vuelta A la competencia Ya van más de cinco minutos Todo eso se lo vamos a contar Alfredo Ok, muchas gracias También A la gente que está en casa Viendo la competencia Que también quieren saber Cómo le fue A ustedes por allá Ver qué tal Las competencias Que organizaron por allá En Pocas del Toro Se veía muy bonito Yo también Estuve Pasando la chévere Por acá Bueno, no estaba acá Bueno, no estaba acá Disculpe, estaba allá También en alta mar Se me olvidaba Esa parte Vamos a meternos de competencia Arranca Las dos chicas Eddie Kellis Atacar el circuito Avanza la competencia Avanza la competidora Que el cubo Al mismo tiempo Se perdía prácticamente Demora cuatro o cinco veces Entonces ya Para el equipo amarillo Una ventaja mínima Pero que puede ser esencial A la larga Para el equipo amarillo Sale Claudia Tapasco Nelson teniendo dificultades En esta parte del circuito Vamos a ver Cómo le va con la precisión A la hora de colocar La pelotica Se acerca Nelson Con cuidado Y lo logra Así que regresa Hacia la campana Claudia Tapasco Que también está llegando De Pocas Imagino que la pasó Increíble Claudia Tapasco Por allá Que no quería ir Claudia Decía que no tenía Tantas ganas de ir Pero al final fue Y supongo que la habrá Pasado muy bien allá La señorita Claudia Tapasco Siento Siento no sé Qué pasa con Claudia Porque es tan insistente Con este tema Siento algo Como de toxicidad Dejé eso Para otro momento Alfredo ¿Qué está pasando? Claudia muy elegante En las fiestas También Muy linda ella Yo quería que me regalara El boleto A mí La pasarela La pasarela De Claudia Tapasco También hay que Hay que ver Cómo la edita El equipo De producción Por favor Que nos desconcentró Por ahí Dice que la van a poner En cámara lenta Que la van a poner En cámara lenta Bueno Yo decía Que tienen que editarla Pero bueno Ahí está Otra vez Por acá Sale El equipo El equipo Amarillo Y adivine Me parece que Gustavo También le estorba El cubo táctico También se le olvidó Y le pasó Por al lado El buen Chaca Acaba de subir La mano Indicando que va a haber Una retención Así que Me parece increíble ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo pasa que Lo tienes allí Al frente del cubo Y le pasa por un lado Es que es chocante Alfredo Es complicadísimo Yo no sé cómo explicarlo Lo estoy viviendo En carne propia Tener que volver A competir aquí Después de haber competido Allá Es una situación Muy compleja No, no, no No me diga eso Marco No me esté diciendo Esas cosas Vale Pone triste Esa situación Oye, y qué buena competencia Ustedes no se pueden perder El desafío caribeño Porque qué buena competencia Principalmente la última Me encantó ¿Y eso cuándo Lo vamos a ver, Marco? Bueno Eso está Ahorita mismo siendo Preparado y editado Domínguez ¿Para cuándo lo tendremos? El día viernes Dio primero Esperamos tener El programa completo De todo lo que pasa O sea, esta semana El equipo de producción Tiene un trabajo grande Sobre todo el territorio Mucho material para editar Sí, hay mucho material Desde VTR O sea, videos que se ven en pantalla De contenido Hasta las propias competencias Así que esperamos La verdad es que Es un trabajo Que se ha hecho con mucho esfuerzo Para el agrado del público Tratar de cambiar la vista Que la gente también se entretenga De otra manera Todo lo que hacemos Es para ellos Al final Nos vemos ustedes Por acá El señor Andrés Moya Los amarillos Han quedado atrás Una campanada Pero ya di que Elis NG Rápidamente Corre hacia Campana Para empatarlo Pero sigue la ventaja A favor de los amarillos De los escarlatas Porque Moya va a dar la campanada Ian Viene por acá Con el balón Ian avanzando Se le cae Comete error Para suerte de él Sol también Comete el error Ian Teniendo problemas En esta primera competencia Sol La mandan hacia atrás Porque Tiene problemitas Viene Ian Alberto A colocar la pelota En su lugar Ian Prepara la bandeja La coloca Y falla Y falla Sol En su primer intento Logra hacer una pasada Muy efectiva Y ahora son dos campanadas A favor del equipo Escarlata Aunque ya Ian Va a recortar una A la campanada Ian Nelson Lo hemos mencionado En programas anteriores En tema de precisión Nelson ha sido muy efectivo Vamos a ver Cómo le va aquí Nelson con la pelota Sobre la bandeja La pelota de tenis La hace rodar Nelson Y ahí está Con un pulso Muy pero muy tranquilo Logra dejar el balón En su lugar Cuando Nicky viene por acá Y también hace el trabajo Sigue estando la ventaja Para los escarlatas Los amarillos Esperan un error Por parte de ellos Para entonces Volver a meterse En la competencia Todo puede pasar Hay una campanada Diferencia Viene el señor Kevin Pao Que no es el fuerte De Pao La competencia de precisión Pero ella Sabe sacarlas adelante Igual Viene Pao Falla nuevamente Y ahora Kevin Puede devolver La competencia A los amarillos Empatarlo Viene por acá Pao Anota Paola Viale Y viene Paola A dar la campanada Da la campanada Sale Por el equipo rojo Dimas Dinámico Dimas Como si no llevaran nada En la bandeja Pero cae por el apuro Cuando estamos ya En el último minuto De la competencia Último minuto De la competencia 24 campanadas Para el equipo rojo Lo que quiere decir Que tiene la ventaja En este momento Dimas Regresa hacia la campana Sale ahora Rosemary Quien olvidaba En una de sus pasadas Del cubito Pero esta vez No pasa por encima Coloca los dos pies Avanza Con tranquilidad La competidora Eficiente en su pasada Hasta el momento Vamos a ver Como le va con la precisión Gustavo La esperanza Del equipo amarillo En este momento En esta primera competencia Válida por 100 puntos Vamos a ver Como le va la precisión Al competidor En este momento Falla El primer lanzamiento Por lo tanto Prácticamente Clausura La competencia Ya que el equipo rojo Tiene 26 campanadas En este momento Sale ya modelo 8 segundos De competencia Señoras y señores Esto Termina En 3 2 1 Tiempo Victoria Para el equipo Para el equipo Gracias.